¿De dónde es Juan Luc? ¿De dónde es Juan Luc? Estas imágenes que está usted observando son en Puebla. Un policía cacheteó a un hombre que estaba borracho. El momento fue captado en video y se observa cómo el uniformado también lo sujetó del cuello. Al parecer el policía se enojó porque el sujeto no pudo contestarle cuando lo estaba interrogando. Tras el hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Unidad de Asuntos Internos ya inició investigaciones para actuar conforme a derecho. Esta es la preparación que dice, pues si está borracho, imagínese, si no le contestó a la mujer, cree que le va a contestar al policía.